Música Atención, máquina de guerra enemiga desplegada Centro Fraco tirador, al suelo Atención, máquina de guerra enemiga desplegada 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 perdemos B tirador abatido perdemos Charlie tirador eliminado recargo relámpago perdemos Charlie tirador nuestro sensor detecta su blanco condenados para relámpago dos vagas confirmadas perdemos Alfa banderas aseguradas mantengan su posición situación comprometida adelante perdemos Bravo el enemigo tiene Bravo blanco abatido perdemos Charlie cambio de ajuste tomamos B banderas aseguradas mantengan su posición perdimos Charlie el tiempo se acaba el tiempo se acaba establecida orbital izquierda a 3,000 metros banderas aseguradas mantengan su posición vamos a la cabeza a la cabeza a la cabeza un agosto Gracias.